¿Cómo la ves, poco de ser un tipo de experiencia, a la señora María José Montana? Maru, Maru tiene el don de la naturalidad, de la espontaneidad, de la veracidad, y eso la gente lo absorbe y le gusta, eso. Maru ha logrado romper el vidrio, no es fácil de romper esa cortina gélida. Maru ha llegado a las casas en todos los niveles, A, B, C, U, N, Z. Eso lo tiene la gente con estilo, la gente con clase. Y ella tiene clase, tiene estilo y sabe estar en todos lados. Maru es capaz de estar en una elegantísima mesa, como en un humildísimo rancho y ser ella. Y eso es fantástico. ¿Por qué llega Maru? Porque no le importa otra cosa que vivir, vivir espontaneamente. Ella es espontánea. ¿No es la verdad? ¿No es la verdad? ¿No es la verdad? Es increíble, Maru, porque dice la verdad. Tiene estilo, y no hay mucha gente con estilo en la televisión. No hay mucha gente con... Ay, se llama San México. No tiene una carrera larga, es una carrera muy larga. Aprendió rápido, decidió entender las claves de la televisión, del cable a la televisión abierta. Es un excelente conductor. Me gusta mucho Maru, yo la veo con agrado. Por ella y por de ser. Lo tengo por de ser. Le dirán, te lo quiero mucho, Raúl. Y me gusta mucho lo que se me ha dado. Me gusta, pero mucho, eh. Digo, qué espontánea esta chica. La gente de la mañana hace muchísimo tiempo. Tiene un carisma muy parecido al tuyo. Un tipo que, indudablemente, ha entrado en todos los hogares. Un programa rapidísimo. Es un maestro, es un honor que creo que en otro programa alguien te dé este título. Gracias.